El James L. Night Center de Miami recibe por todo lo alto la pareja más romántica de todos los tiempos La dama de hierro, Marisela Y el eterno romántico, Álvaro Torres El viernes 24 de febrero, 8 de la noche En el James L. Night Center de Miami Una sola noche Un solo concierto exclusivo para todo el público de Miami Celebrando el mes de los enamorados Compra tus boletos en Ticketmaster.com Y en la boletería del James L. Night Center Para información y reservaciones 888-561-8757 Produce I.I.G. Lab Cruciendo tu esclava, cruciendo tu dama de hierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!